Hola, soy César Aldama y este es el resumen del fin de semana de Ángel Metropolitano. La nota del fin de semana fueron las filtraciones de los dichos de Lozoya, quien por cierto sigue en el hospital. Salieron a relucir los nombres de Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Luis Videgaray y hasta Enrique Peña Nieto. Unos por presuntamente haber recibido y los otros por haber orquestado la entrega de más de 52 millones en sobornos, se me hace poco la verdad, pero que se habrían usado para aprobar las reformas como la energética. En pocas palabras, resulta que Lozoya fue algo así como el patrocinador del Pacto por México. Andrés Manuel nombró como coordinadora de puertos y marina mercante a Rosa Isela Rodríguez, exsecretaria de gobierno de la capital. La verdad, se tardó en invitarla, ¿eh? Porque es de su total confianza y es ni más ni menos que quien se encargó de iniciar y operar la pensión para adultos mayores, el programa estrella de la hora presidente. En su lugar, Claudia Sheinbaum nombró a José Alfonso Suárez del Real, exsecretario de Cultura, con experiencia legislativa y promotor de los derechos de la comunidad LGBT+. Éxito. Con más de 146 mil muertos y más de 4 millones de contagios, el gobierno de Estados Unidos ha invertido 472 millones de dólares adicionales a los 483 que ya había destinado para el desarrollo de la vacuna con la farmacéutica Moderna Inc. Hoy comienza la tercera fase de pruebas con 30 mil voluntarios y los ojos del mundo estarán muy al pendiente. Y cerramos con esto, mire, como en los viejos tiempos, los autocinemas vuelven a ser opción, ¿sí? Autocinema Coyote con dos sucursales en la capital, una en la zona de Polanco y otra en Insurgente Sur, allá por la Secretaría de la Función Pública. El autocinema Michuca, que cuesta solamente 10 pesos por coche, o el Open Air MX, que está en el estacionamiento de la nena Ciudad de México en Azcapotzalco. Esta última opción es bastante cara, son 368 pesos por carro, pero mire, ya puede checar la cartelera. ¿De qué se va a hablar en próximos días? El inicio y seguimiento a los ensayos finales de la vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos. Las revelaciones de Lozoya y saber si van a citar o no a los señalados y la evolución de la pandemia aquí en la capital. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.